A desmentir todo esto y otra vez a ratificar que nosotros sí tenemos recursos aún en la mina. Y sabemos que podemos y la experiencia de los compañeros nos hace tener fe en esto, que nosotros sí tenemos los recursos naturales para seguir explotando la mina. Por eso mismo hemos venido de nuevo a ratificar y con más fuerza todavía en diferentes puntos de la provincia que están reunidos los compañeros a decir basta ya al gobierno y que nos dé algo de... Exactamente, para que nosotros podamos continuar con el tema laboral. Sí, esta reunión va a ser definitiva y clave para los trabajadores, ya que sería la última, creo yo, que por decreto se están juntando los administrativos de la empresa y espero que todos los funcionarios responsables de esta situación. Todo dependerá de esta reunión, creo yo que las medidas se harán en conjunto y se tomarán en conjunto en asamblea, seguramente después de esta reunión haremos una asamblea con todos los trabajadores y tomarán una decisión soberana por todos los trabajadores. Está todo el pueblo minero expectante a esta reunión, también está apoyando. Como decimos, si bien no se han podido traer algunos de cada uno en su localidad de residencia, está en estos momentos también esperando la respuesta de esta reunión. Tenemos compañeros en La Quiaca, en Humahuaca, en Tilcara, en Abra Pampa, que están también frente a las delegaciones municipales para en parte darnos el apoyo a nuestro secretario general en esta reunión y, bueno, a la expectativa de lo que pueda pasar. Todo el trabajador, como digo, está expectante, está vivo, aunque la empresa quiera matarnos, aunque la empresa trate de, con estos retiros voluntarios, no puede hacernos un daño psicológico para que nos vamos, pero realmente el trabajador minero ya está cansándose de esta situación y, como decimos, nosotros si bien estamos esperando la respuesta del gobierno, de nuestros representantes, todo dependerá de esta reunión y, bueno, después se decidirá mediante asamblea, como se hizo siempre, en conjunto, y ese será el mandato y así continuaremos la lucha de acuerdo a lo que la asamblea determina. ¿Y cierra la empresa? ¿Mueve el pueblo? Sí, precisamente por eso estamos luchando, porque hay tres generaciones, hasta cuatro generaciones de mineros que han vivido en el pueblo del Aguilar, que han defendido la patria, que han hecho patria en el pueblo del Aguilar y que, obviamente, hoy no está dispuesta a irse por un puñado de plata. Este es un patrimonio cultural del pueblo minero, es un patrimonio cultural de todo el pueblo de Jujuy y, aparte, ser un patrimonio económico, porque el recurso natural es de todos los jujeños. Gracias al trabajo de los mineros y, bueno, y, obviamente, de todos los que trabajan en esta rama, aportamos, digamos, para todos los habitantes del pueblo jujeño y por eso le agradecemos mucho a todos los habitantes del pueblo de Jujuy que nos están apoyando, porque realmente nosotros estamos defendiendo lo que es un patrimonio económico y cultural del pueblo de Jujuy.